Muchas gracias a la organización Oro por haberme invitado. Soy el portavoz de la plataforma SOS, que es una alianza entre organizaciones profesionales, de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, de sindicatos, de clases, de organizaciones de usuarios de la sanidad, las confederaciones de asociaciones de vecinos de Galicia, partidos políticos, de izquierdas, en fin. Es una alianza que comprende a todos los afectados por las políticas de privatización y de desmantelamiento de la sanidad pública. Esta alianza lo que pretende es, por un lado, frenar el proceso de privatización y, en segundo lugar, poner encima de la mesa alternativas que mejoren la calidad, la accesibilidad y el sistema sanitario público que tenemos. Nuestro sistema sanitario público, en estos momentos, se encuentra realmente afectado por un problema de privatización. Nuestro sistema sanitario público, que ha sido uno de los más buenos del mundo en cuanto a eficiencia, en cuanto a calidad, en cuanto a accesibilidad de los ciudadanos a los cuidados, en estos momentos se encuentra sometido a un proceso de desmantelamiento que, si no lo remediamos la ciudadanía, en muy breve, puede colapsar. Nuestro sistema sanitario público no es caro, es uno, el más barato probablemente, de todos los países de la Unión Europea desarrollada. Nuestro gasto por habitante y nuestro Producto Interior Bruto dedicado a sanidad está a la cola de los países de la Unión Europea y, a pesar de eso, es considerado como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo o era, al menos hasta hace poco, uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué se pretende desmantelar un sistema que ha demostrado una calidad excepcional y, al mismo tiempo, unos costes muy bajos? Precisamente por eso, porque hay sectores económicos, financieros, existen fondos de inversión internacional que han visto en la sanidad una fuente económica de riqueza muy importante. Ahora que la burbuja inmobiliaria ha hecho que muchas empresas hayan dejado de ganar los miles y miles de millones de euros que estaban haciéndolo, han visto en la sanidad una fuente importantísima de negocio. En este país, en Galicia, destinamos alrededor del 30 o 35% de nuestro gasto público a sanidad. Esos son miles de millones, 3.000 y pico millones de euros al año dedicados a sanidad y ahí hay una fuente económica importantísima para hacer negocio. ¿Qué están haciendo en estos momentos? Pues están intentando que nuestro sistema sanitario fracase. Están recortando el gasto sanitario, se ha producido un recorte brutal de más de 800 millones de euros y eso es mucho o es poco, es muchísimo porque un hospital de 1.400 camas vale construirlo alrededor de 300 millones. Es decir, más de un hospital y medio de 1.400 camas es lo que se ha dejado de invertir en los últimos años en Galicia. Se está recortando el personal sanitario. Las últimas cifras daban un recorte de más de 1.000 médicos y profesionales sanitarios que se han reducido en nuestra comunidad autónoma. En todo el estado estábamos a la cabeza el número de médicos y enfermeras y trabajadores del sistema de toda Europa y ahora hemos bajado a la cola. Están aprovechando para despedir a los profesionales que estaban en régimen de interinidad y están jubilando obligatoriamente a los médicos y a las enfermeras a los 65 años cuando curiosamente quieren jubilar a la gente a los 67. No se entiende por qué esas prisas en jubilar a los médicos y es simplemente porque los médicos que se jubilan no son repuestos. Por tanto, se pierden la plaza. Los médicos jóvenes no tienen acceso a las plazas porque desaparecen y los médicos por experiencia y las enfermeras son eliminados. Además de eso, se ha parado el sistema por las tardes. Trabajaban los hospitales, se hacían operaciones quirúrgicas, se hacían análisis, se hacían consultas. Bueno, pues esa actividad de los hospitales públicos por la tarde se ha paralizado. Y eso significa que mientras tenemos unas listas de espera brutales que han subido más del doble en cuanto al tiempo de espera respecto a las cifras del año 2010, sin embargo, a pesar de ese repunte de las listas de espera tan grandes, tenemos nuestros hospitales paralizados la mitad del día. Es decir, es incomprensible que tengamos unas listas de espera tan grandes mientras nuestros hospitales están paralizados. Pero la atención primaria ha sufrido la misma suerte. Había un plan de inversiones que iba a crear más de mil plazas en los centros de salud de la comunidad autónoma, que suponía un gasto bajo de un total de unos 65 millones de euros. Bueno, pues se ha paralizado. Se han dejado de crear esas mil plazas, de las que casi 200 eran de nuevos médicos, más de 400 de enfermería y, bueno, pues, por ejemplo, más de 50 eran rehabilitadores, ¿no? Cuando todo el mundo sabe lo que cuesta, el tiempo que está esperando mucha gente para poder realizar rehabilitación. Pero además de eso, están privatizando los hospitales. El nuevo hospital de Vigo, que se iba a construir por el sistema de financiación pública, que iba a costar apenas 400 millones, va a ser construido, se le ha cedido a empresas privadas, a Bancia, a Caja de Ahorros del Mediterráneo, a Concecia, a las empresas estas, las constructoras y calzadas que estaban presididas por el señor consellero, que ahora va a ser el nuevo alcalde de Santiago. Y esta gente, pues, se ha apoderado de este hospital y en vez de costar 400 millones, va a costar 1.800 millones. Pero además, para abaratarle los costes, este nuevo hospital, que estaba previsto que tendría 1.400 camas, se va a reducir a un hospital entre 600 y 900 camas. Se han eliminado el módulo de docencia, de investigación, se han suprimido los servicios de referencia. En definitiva, un hospital que cuesta tantísimo dinero, va a ser un hospital muy pequeño, muy reducido, simplemente para que los servicios privados que se van a hacer cargo de él no puedan, no gasten y puedan tener la maximización de sus beneficios. Además de eso, se ha privatizado la parte más importante del SERGAS, como es la informática en la historia clínica. Toda la información de ustedes y mía, toda la información generada por el sistema sobre de qué nos enfermamos, qué problemas tenemos, ha quedado en manos privadas, en manos de Indra, que es una empresa multinacional que va a comercializar y va a comerciar con la información que dispone de todos nosotros. Pero además también se ha privatizado el CALCENTER, la central de llamadas, se han privatizado los servicios de ambulancia, se han privatizado los servicios de mantenimiento, toda la tecnología nueva que se incorpore al SERGAS, los servicios de evaluación, pero además de eso, todas las innovaciones, toda la investigación, toda la docencia, también se ha trasladado a manos privadas. En estos momentos, si contabilizamos en los recursos que se están destinando a pagar a las empresas privadas que están haciéndose cargo de los servicios que antes realizaba el SERGAS, y si contabilizamos el gasto farmacéutico que es el más alto de la Unión Europea, nos gastamos la tercera parte de nuestro presupuesto en medicamentos para hacer ricos a los laboratorios farmacéuticos cuando en Europa se gasta la mitad, justo la mitad de lo que estamos nosotros gastando. Bueno, pues todo esto, si lo sumamos, nos deja que únicamente el sistema sanitario, el funcionamiento de los hospitales y centros de salud va a estar en torno al 6% del presupuesto. Como pueden comprender, es absolutamente imposible de mantener las actuales prestaciones con ese 6% o 7% que es lo que va a quedar para funcionamiento de los servicios sanitarios. Bueno, además ahora entra en vigor una nueva medida que pretende privatizar la gestión de los hospitales. introducen una cosa que se llama la gestión clínica. Esa gestión clínica supone que los servicios de medicina interna, los servicios de laboratorio, los servicios de radiología, los servicios de endocrinología, van a ser empresas, se van a transformar en empresas con presupuesto propio. Van a transformarse en empresas que van a poder y comprar y vender sus servicios al resto del hospital. Esto supone que nuestros centros sanitarios se van a transformar en reinos de taifas. En vez de potenciar la coordinación entre los servicios, los servicios se van a transformar en empresas que además de eso, el objetivo fundamental va a ser el ahorro. El ahorro porque los incentivos, el pago que van a tener los médicos van a ser en función de los ahorros que realicen recortando la actividad, los medicamentos que dan a los pacientes. Esto supone hacer cómplices a los médicos y a las enfermeras de las políticas de recorte, de las políticas de ahorro que está poniendo en marcha nuestro gobierno. Bueno, a nivel general de todo el Estado, esta es la dinámica global. Ahora, por ejemplo, se han privatizado los servicios de laboratorio. El nuevo hospital de Vigo ya no va a tener laboratorio. El laboratorio central de Galicia se ha dado a un laboratorio que se llama Unilab. Es un laboratorio que está en manos de una sociedad de capital riesgo que se llama CVC y que está en un fondo, que está en los paraísos fiscales. Este laboratorio va a ser el que realice la mayor parte de las pruebas de análisis avanzados de todos los hospitales de Galicia y probablemente el hospital de ustedes, igual que el de Ferrol, el de Coruña, el de Pontevedra, que van a cerrar los laboratorios actuales y se van a quedar en micro laboratorios para trabajar únicamente con el sistema de urgencias. Posteriormente le va a tocar a la radiología. Ya se está planteando crear lo mismo que han hecho en Madrid, un servicio de radiología privado, en manos privadas, que va a ser el que va a dar la información a todos los hospitales de la red pública cerrando los servicios de radiología de los hospitales que en estos momentos están funcionando. Y esto va a suponer ahorro, ¿no? Esto multiplica por siete el coste real de los servicios. Como antes les decía, con respecto al hospital le digo que va a salir siete veces más caro, pues también los servicios, estos que están siendo puestos en manos privadas, nos va a costar muchísimo más. ¿El resultado cuál va a ser? Pues como resulta que nuestro problema no es que gastemos mucho, el problema es que ingresamos poco, el problema es que en este país las grandes empresas, la gente con más dinero, la gente con más capital, no paga apenas impuestos. Ya sabemos todos que estas empresas que permiten meter dinero, que ha salido un escándalo ahora, que afectaba a los que trabajan, bueno, a los que trabajan, a los que están en el Parlamento Europeo, que estaban, sus fondos de pensiones a través de la fiscal, pagan un 1%, cuando el resto de las personas, solamente todos los que estemos aquí, estamos pagando el que tenga trabajo, evidentemente, entre un 20 y un 30% de su salario, cuando las empresas de mayor ganancias y capital, pues están pagando el 1%. Pagar la presión fiscal en España es un 10%, 10 puntos menos, no, 10% no, 10 puntos menos de presión con respecto al Producto Interior Bruto que los países de la Unión Europea. Pero es que ahora con la reforma fiscal y con la amnistía fiscal, pues prácticamente no va a entrar ningún dinero al sistema. Y eso que supone, pues que lo vamos a tener que pagar a través de los copagos, ya estamos empezando a pagar en las personas pensionistas, se les ha subido el coste de los medicamentos a los del régimen general y ya nos han anunciado que van a empezar a pagarse servicios que hasta ahora eran gratuitos, como las ambulancias, como las prótesis, etcétera, etcétera. Incluso el señor Núñez Fijo anunció hace apenas unos meses que, bueno, pues habrá que pagar la comida que nos den en los hospitales, habrá que pagar la limpieza, habrá que pagar, en fin, todo aquello que por lo visto como lo pagamos en nuestros domicilios, pues cuando acudamos a un hospital tendremos también que pagarlo. Lo cual va a suponer que se va a generalizar eso que ya está ocurriendo. En estos momentos, un 17% de las personas pensionistas ya no retiran medicamentos que les han prescrito sus médicos porque no tienen dinero para poder afrontarlo. En definitiva, mayores ingresos al sistema a través de los impuestos que le daba un carácter redistributivo a la sanidad, mayores gastos porque se lo vamos a vender, se lo estamos vendiendo a las empresas privadas que tienen un coste muy superior al de los servicios públicos y por tanto una insostenibilidad del sistema sanitario. Bueno, yo quiero terminar diciendo que la principal amenaza que tenemos en estos momentos es que el Partido Popular sabe que va a perder las elecciones. Ha perdido dos millones, casi tres millones de votos. Sabe que va a perder. Pero el problema es que aunque pierda aunque pierda que va a perder, el problema es que está aplicando una estrategia de tierra quemada. Es decir, va a acelerar y está acelerando el deterioro y la privatización de todo el sistema. Ya le da lo mismo que nos enfademos, ya le da lo mismo que nos cabreemos cuando vemos cómo se nos destruye lo que es un derecho que tenemos adquirido y que pagamos con nuestros impuestos. Eso tiene que hacer reflexionar a los ciudadanos, a las organizaciones, a los sindicatos, a los partidos, a la ciudadanía, a las federaciones vecinales para que es necesario articular una estrategia de unidad. Tenemos que ser capaces de que si en algún momento se llega al poder las organizaciones que están opuestas a estas estrategias tengan el suficiente apoyo para poder soportar lo que va a tener que soportarse, que es recuperar todo lo que esta gente ha destruido y ha privatizado. Y hay que recordar una cosa, en la Unión Europea se está negociando con los Estados Unidos un tratado de libre comercio que quiere amarrar esta política de privatizaciones. Si este tratado se aprueba y parece que puede ser pasible que se apruebe porque se está haciendo de espaldas a la ciudadanía, va a ser muy complicado recuperar lo que se ha privatizado porque los costes que supondría para el gobierno que los quisiera realizar pueden ser muy, muy imposibles casi de pagar. Hay que parar antes de que esto sea posible y desde luego nos tenemos que oponer rotundamente a este tratado de libre comercio que lo único es que va a facilitar a las multinacionales norteamericanas el acceso a los servicios públicos y al presupuesto que eso supone. Nada más. Muchas gracias. Gracias.